La llamada carrera primera fue cerrada totalmente ante la caída de árboles y rocas. Fuerte aguacero generó afectaciones en varias viviendas de San Gil. El paciente Miguel Ángel Agredo manifiesta preocupación por la posible suspensión del servicio de atención en casa por la IPS MIT, contratada por Salud Vida. El ministro de las TIC y el gobernador entregaron tablet y homenajearon al pote Ismael Enrique Arciniegas. La inclemencia del fenómeno de la niña se vivió en el municipio de Barichara. Cientos de niñas y niños en San Gil participaron en la fiesta organizada por la administración municipal. Diez colegios de la provincia participarán en el primer festival de la canción en inglés que se realizará en el Instituto Aquileo Parra de Barichara el 4 de noviembre. Las aguas que vierten por la vía pública en la carrera décima con calle 27 no son del acueducto sino de una propiedad privada, afirma Acuazán. Entre música, disfraces, colores, alegría y diversión, la administración municipal del Valle de San José celebró el Día de los Niños. En la información deportiva, espere, conozca el finalista del torneo regional de fútbol infantil que se lleva a cabo en el barrio San Martín. Además, reacciones de la victoria Atlético-Ucaramanga ante Cortulua. Y en cultura y entretenimiento, información sobre la gran fiesta de los niños realizada por Tele San Gil. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.